Salam Aleikum, Aleikum en sala, mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga Este video es sumamente interesante, vamos a hablar sobre las prácticas espiritistas en la actualidad Este tema es solicitado por mis suscriptores Específicamente porque en muchos países latinoamericanos, pero vamos a hablar aquí de Cuba, Puerto Rico, Venezuela, los Estados Unidos Se están dando unas prácticas espiritistas Este, algunos le llaman facendas, otros le llaman engañosas, otros le llaman faturas Y yo como persona que es conocedor del espiritismo caldeciano Como también lo que se conoce como la obra espiritual Específicamente aquí en Puerto Rico Y también conozco sobre el culto espiritista de María Alionza Como que conozco también otras prácticas espiritistas en Sudamérica O sea, yo he estudiado este tema hasta la saciedad Incluso he hecho búsqueda de información y he visto videos de sesiones espiritistas Y yo si puedo hablar de este tema Y puedo hacer las aclaraciones correspondientes Los suscriptores me han hecho varias preguntas ¿Realmente qué es un espiritista? Esa es la primera pregunta que me ha hecho un suscriptor Un espiritista es una persona que tiene la capacidad De comunicarse con el mundo espiritual Y específicamente con los muertos, con los espíritus Con las entidades espirituales Pero también puede trabajar Situaciones con las personas Pidiendo ayuda y asistencia A esos seres espirituales que caminan con este espiritista Básicamente un espiritista es una mediunidad Pero Para usted entrar en un proceso de ayudar a las personas Usted tiene que dar unos pasos iniciales para eso Número uno Tiene que estudiar Eso es fundamental Usted puede ser una mediunidad Usted puede tener la capacidad de escuchar a los muertos Usted tiene la capacidad de sentirlo De escucharlo De verlo Pero Para usted poder manejar su mediunidad de forma responsable Usted tiene que estudiar ¿Y a quién usted tiene que estudiar? A Alan Carter El codificador del espiritismo Conocido como espiritismo cardesiano Leer El evangelio según el espiritismo Leer El libro de los medios Y leer oraciones celestas Y en muchos países Tanto de Norteamérica como de Sudamérica Y en las islas del Caribe también Hay centros espíritas que enseñan esto O sea, te pueden dar un curso De espiritismo cardesiano ¿Por qué hay que estudiar a Alan Carter? Porque Alan Carter En Francia Que fue el iniciador De lo que se conoce como el espiritismo cardesiano Dedicó muchísimos años A investigar el mundo espiritual Y esta es una escuela Que ha estado Por muchos Por muchos años Y ha recopilado información Específicamente Las secciones espiritistas De lo que los espíritus Le comunican a los encarnados A través de una reunión espiritual Entonces hay personajes Aquí en Puerto Rico Como en Estados Unidos Como en Sudamérica Que se encuentran Una madrina Que es una mediunidad Una persona que Que trabaja La obra espiritual Como se le diría Aquí en Puerto Rico Te enseñó A pasar muerto O sea, te enseñó A cómo darle materia A los espíritus Te enseñó La parte mecánica De esto Pero no te enseñó Sobre lo que es El mundo espiritual Los peligros Que hay en el mundo espiritual Cuando tú le das materia A un espíritu Que tú no sabes Cuál es su procedencia Cuál es su procedencia Cuál son sus inclinaciones Un suscriptor me preguntó Pero mire Tata Yo en una En una sección espiritista Y Yo puedo darle Materia a un espíritu Y yo le dije Sí Le puedes dar materia A un espíritu Pero tú tienes que saber Lo que tú estás materializando Qué es lo que tú Le estás dando materia Qué es lo que tú Estás incorporando Para la gente Que no sabe mucho de esto De lo que es Darle materia Es Caer en un estado De trance Donde uno Deja que un espíritu Tome el cuerpo físico De uno Para que se pueda Comunicar Entonces ¿Qué pasa? Aquí te enseñan A pasar muerto Pero no te enseñan A discernir Qué tipo de espíritu Tú puedes pasar En materia Entonces Ellos se creen Que tú eres Tremenda mediunidad Si tú pasas muerto ¿No es pasar muerto? Es saber Qué tipo de espíritu Tú estás Incorporando A tu materia ¿Entiendes? Si tú no Si tú no sabes El espíritu Que tú estás dando En tu materia Puede crearte Serios problemas Tanto Mentales Como Físicos Y espirituales Aquí yo estoy hablando En serio De estas cosas Entonces Porque usted Porque usted Haya tenido Una madrina Que le haya enseñado Un par de cositas A usar A usar ruda A utilizar Yerba buena Rompesar away Las plantas Típicas Que se utilizan Tanto en el palo Como en la santería Y los espiritistas Las utilizan también Eso no es Eso Eso es conocimiento De las plantas De las colonias Todas estas cosas Eso es importante Para armonizar Una persona Pero usted Tiene que saber Lo que es energía Usted tiene que saber Con que entidades espirituales Usted se va a enfrentar Como espiritista O como mediunidad Porque Espiritista Y mediunidad Acá En En Puerto Rico Pues es Es lo mismo Prácticamente Aunque los espiritistas Cardencianos Dicen que Tú no te puedes llamar Espiritista Si tú no Estudias Este Los libros De Alan Carden O estás Este Siguiendo Lo que se llama La educación Espírita Pues entonces Hay una serie De personajes Que se están viendo En Puerto Rico En Venezuela En Colombia En todos estos países Se está viendo Esto que te estoy diciendo Personajes Que Fueron a una reunión espiritual Con una madrina Porque hay Madrinas En el espiritismo O sea Madrinas En el sentido Que te ayudan A desarrollar Tu mediunidad Entienda Cómo trabajar Cómo trabajar Con los espíritus Pero lamentablemente Hay gente Que porque pasó Dos o tres muertos Ya se cree Que puede atender A todo el mundo Y aquí es que viene El problema Porque aquí no es cuestión De pasar muerto Aquí es cuestión De que Si usted pasa muerto Usted tiene que conocer Lo que hay en el mundo espiritual Porque el mundo espiritual No es color de rosa Hay espíritus De luz Y hay espíritus De oscuridad Hay espíritus De impostura Lo dijo Allan Kardec En sin número De ocasiones En sus libros Que hay espíritus Que te dicen Que es una cosa Y son otra Entonces Si usted no sabe Los peligros Que hay en el mundo espiritual Y se pone a montar Una consulta Como cosas esenciales Que usted debe saber Es Usted no puede atender gente Si usted no tiene Puros espíritus Guías y protectores Que le ayuden Y que su cuadro espiritual Este Le haya dado licencia A usted Le haya dado el visto bueno Para trabajar La obra espiritual Y aquí vienen Unos personajes Porque se deben Trabajar con Con ruda Con Con pacholí Con Este Con abrecaminos Y con algunas colonias Esas que venden En las botánicas Ya creen Que puede empezar Atender personas Este Para retirarle Muertos oscuros La realidad Señores Estos Espiritistas Que lo que están Haciendo Es negocio De esto Porque Esa es la verdad Usted Atenderse Con este tipo De personajes Que hasta Te mezclan Cosas Que tienen que ver Con Con prácticas De la India Y eso Te lo puedo decir Y de la India Del budismo Y de otras cosas Más Que yo he visto En las redes Mire Hay un collar Que se utiliza En la yoga Que se llama Rudrastra Un rudrastra Lo utiliza Alguien Que ha sido Iniciado En Baki yoga En Kriya yoga O en Algunas De las Yogas Porque Hay distintos Tipos De yoga Y hay Escuelas Este En los Estados Unidos En Puerto Rico En el Caribe Y en Sudamérica Cuando a ti Te dan un rudrastra Es porque Tú tienes Una iniciación En Alguna Yoga Si Ata Yoga Si Ava Baki Yoga Baki yoga Es Una yoga Devocional Ya la yoga Que es la yoga Del conocimiento Kriya yoga Que es la yoga Escesa O Raja yoga Cuando usted Tiene un rudrastra Un collar De eso Es que usted Tiene algún Tipo de Iniciación En un Sendero De la yoga Y usted Está viendo Espiritistas Por ahí Poniéndose Rudrastra Y como Haciéndose pasar Como si fueran Gurús Y no son Gurús Ninguno Porque no tiene Ningún tipo De iniciación En la yoga Este servidor Es Kriya Van Este servidor Fue iniciado En la escuela De Paramahansa Yogananda En Kriya yoga Y yo tengo Mis credenciales De De La sociedad De Paramahansa Yogananda Que se llama Ser Realization Feminism Yo me inicié ahí Voy a cumplir Casi Diez años Iniciado Entonces pues Yo tengo Iniciaciones En la yoga Pero como Usted va a ver Un espiritista Poniéndose Un rudrastra Un collar De estos De la India Cuando no tiene Ningún tipo De iniciación Eso es por Dar como La impresión Como que yo soy Como yo soy Un gurú O algo así Mire señor Usted no tiene Iniciación En la yoga Usted no se puede Poner ese collar Espiritista Espiritista Que se pone En el X De la santería A usted Le dio Sos el X Un santero Mayor O un Iniciado En la religión De la hocha O en la santería Como usted Se va a poner El X Sin estar Iniciado En la santería Porque para darle El X Eso es un ritual Para darle Los collares De changó De yemayá De lenguá Eso es En la santería Hay unos procesos Entonces tú Ves espiritistas Que no han sido Iniciados En la santería Y se ponen Los el X Como si ellos Fueran iniciados En la santería Entonces Uno le pregunta Este ¿Quién te dio Esos el X? Tiene que preguntar ¿Quién te dio Esos el X? Ah no Porque esos el X Yo me los puse Espiritualmente Eso se llama Que recibiste Los el X De la manga Prodocho Te lo inventaste Y te pusiste Los el X Para dar impresión Eso se hace Estos espiritistas Paratex Lo hacen Para dejarte ver Como que ellos Tienen algún tipo De iniciación En la santería Y no tienen Ningún tipo De iniciación Yo no me pondría Ningún el X Si no está preparado Por un santero mayor O un santero Que se haya iniciado En la religión ¿Cómo usted se va a poner Unos eleques De oricha Si usted Haber sido Este Haber recibido Una serie De instrucciones De un santero Estas cosas En las que estuve Entonces Por ejemplo ¿Qué hace Un espiritista Utilizando Calabazas? Número uno Cuando usted utiliza Calabazas Para que usted Aprenda Especialmente Estos espiritistas Este Que están Haciendo Sancocho Número uno Cuando usted Trabaja en calabaza Usted O trabaja En el misterio De Ochun En la santería O trabaja Con mamachón En el palo Usted no puede Coger una calabaza Llevar unas personas A un monte O un río O una playa O donde sea Y estar haciendo Rituales Con calabazas Porque usted No está iniciado En la santería Ni está iniciando En el palo Cuando yo utilizo Calabazas Las utilizo Para trabajar Con chola En huengue ¿Ok? ¿Qué hace Un espiritista? Haciendo rituales De limpieza Con calabaza O con sandía Porque eso También se ha visto Espiritista Limpiando a una persona Con una sandía En una playa Porque la sandía Se le Se le Dedica A yemayá Usted no tiene Iniciaciones En la santería Ni tiene iniciaciones En el palo Porque Este Usted no puede Estar haciendo Cosas que hacen Gente iniciada El espiritista No es eso El espiritista Tiene un altar El espiritismo El espiritista Trabaja Con la evidencia Y puede trabajar Con algún oráculo Con barajas españolas Tarot Y los espiritistas Tradicionales Aquí en Puerto Rico La obra espiritual Que yo conocí Y mi madrina Eran personas Que cogían Un cigarrillo Una taza Secafé negro Con su taza Secafé negro Y se ponía A fumar Su tabaquito Hilao Se sentaba En la becedora Y la persona Que quería consultarse Se sentaba Al lado Y ella Fumando Y su cafecito Negro Y la madama Empezaba a decirle Cosas a la señora Ese es el espiritismo Tradicional No tiraba Ninguna cartita De talos Ni baraja española Ni lavanderos Tomates Ella lo que hacía Era Se sentaba En el sillón Con su tabaco Con su café Y empezaba El espíritu Que se montaba La madrina mía Empezaba a decirle Cosas a la persona Ese es obra espiritual Y cuando iba A trabajar cosas Las trabajaba En un altar Con los espíritus Guías Y protectores Que ella había Identificado Primero Previamente En una bóveda Espiritual Una persona Para trabajar Obra espiritual El primer Altar Que tiene que montar Es una bóveda Espiritual Para empezar A trabajar Con su cuadro espiritual ¿Para qué? Para conocer Los seres Que caminan Con Con esa persona Así fue Que yo empecé Entonces Tú montas Una bóveda Espiritual Y empiezas A conocer Los seres Que trabajan Contigo En tu cuadro Espiritual Y tienen una libreta Como le he dicho A mis aijados Pongan una libreta Ahí Al lado De su bóveda Espiritual Y todo espíritu Que se manifieste O que le diga algo Usted escribe Todo Documenta Sus meditaciones Lo que usted recibe Cuando usted está Frente a su bóveda Espiritual Así es que Se trabaja En estas cosas Y de aquí Tengo que Tocar Uno de los temas Más polémicos En estos momentos En la práctica Del espiritismo Y uno de esos temas Es Este Lo que está pasando Con personas Que Quieren iniciarse En la santería O en el palo O que quieren saber Si tienen camino Hacia la hocha O hacia el palo Y son las famosas Misas espirituales Ante las misas espirituales Arrojaban Mucha información Si la persona Tenía camino O en la santería O en el palo Lamentablemente Esto se ha convertido En un negocio Un negocio Te hacen una misa En la santería Y ya de antemano Y ya de antemano Te montaron Te montaron El muerto Que camina Con el palo O te montaron El muerto Que camina Con la santería No No porque tú tienes No porque tú tienes Un muerto Que camina En la santería Usted tiene que Hacerse santo O No este No porque tienes Camino de palo Tienes un muerto Que camina Con el sasici Siete de rayos Con sarabanda Con mamachole En huengue Con madre agua Y te envíen Y te meten Ese World Disney Ahí Ese cuento chino Yo sé ¿Por qué usted sabe Que esa misa espiritual Es facenda? Porque Número uno La misa espiritual No es Para decirle Si usted tiene Camino en el palo O en la santería Es saber Cuáles son Los espíritus Que caminan Con usted Porque hay espíritus Que no han estado Iniciando Ni en la santería Ni en el palo Ni en la madre De los tomates Son espíritus Algunos Se han dedicado A su profesión Fueron abogados Médicos Enfermeras Este maestro Pueden aparecer Espíritus Que vienen De la religión Cristiana En su cuadro espiritual Pueden haber Una serie de espíritus Que no necesariamente Tienen que haber Estado Iniciado En la santería O en el palo Y hay espíritus Afines a usted Que han establecido Cierta afinidad Como decía Alan Kardec Que los espíritus Que los espíritus Se acercan Por afinidad Que lo están llevando De que usted Debe dar el paso Hacia el palo O hacia la santería O hacia la santería Eso usted Tiene que tenerlo Bien claro Entonces Y no es un espíritu Necesariamente De su cuadro espiritual Es un espíritu Que está con usted Por afinidad Y ese espíritu Que usted puede Trabajar En este tipo De 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 camino espiritual Eso es lo que se supone Que se haga En una misa espiritual Identificar Los espíritus Que caminan Con usted Y la proveniencia De esos espíritus Y las inclinaciones De esos espíritus Las misas espirituales No es para decirle Si usted tiene camino En el palo O tiene camino En la santería Es saber Lo que camina Con usted Los espíritus Guías Protectores Y los caminos Y los Y los caminos Que hay Para usted Dentro de su cuadro espiritual Ok Los espíritus Que caminan Afin con usted Que tienen Cierta afinidad Identificar Mira Tú tienes Un tal espíritu Que camina contigo Y que trabaja La sanación O trabaja Algún aspecto Que estos seres Pueden ayudarle a usted Cuando usted Este haciendo Trabajar Labor espiritual Eso es Pero que ha pasado En muchos lugares No podemos hablar Este En lugares Específicos Sino A nivel general Esto se ve Utiliza la misa espiritual Para Este Tienes que rayarte O tienes que hacer Tercer ¿Y qué es eso? Móvil Pacta Cuarto Dinero Ah O la modalidad Ahora no Porque Porque también Te dicen esto No En tu cuadro espiritual Hay alguien que trabaja En la 21 división O Tienes que iniciarte En el vudú Porque eso pasa también No Yo que yo veo aquí Un negro haitiano Al lado tuyo Tienes que Tienes que iniciarte En el vudú O tienes que iniciarte En la 21 división Y ya tienen Cuando te tiran Te inventan El muerto Porque eso es inventar El muerto Porque te dicen Que hay Un negro haitiano Caminando contigo Y por eso Tienes que entrar Al vudú Ya tienen Al Al brujo Al jugan Que te van a llevar Para que te hagan El bautismo Te inicie En la práctica El vudú O allá No Allá en Santo Domingo Tengo alguien Que tra Alguien que está Iniciado en los misterios La 21 división Y vienen Te hacen El cuento Eso no está Validado Con tu cuadra espiritual Eso es un invento De ellos Para sacarte el dinero Ah vamos No Ya tenemos A fulano de tal A A fulana Que Este A la A la bruja tal Que te puede iniciar O fulano de tal Que te puede iniciar En la 21 división Y adiós Que reparta suerte Y obviamente Eso implica Dinero Pero realmente Esa persona Tiene seres Que caminen En la 21 división En lo absoluto Eso es un invento Eso mismo pasa Con Las misas espirituales De investigación Que te inventan Ah no Porque tú tienes Un negro congo Al lado tuyo O tú tienes Una A Francisca A A A A Madre Francisca Una santera Al lado tuyo O Francisco Siete rayos O Tú tienes Un espíritu Que camina Con changó Y así Empiezan a hacerte Cuentos Chino Y no es Porque Estén Esos seres En tu En tu cuadro Espiritual Esos son Inventados De la manga Prodocho Me lo inventé Para sacar Par de cuartos De sacar Chavos Entiendes Entonces tú Usted lo cree Ya las misas espirituales No tienen sentido En el palo Ni en la santería Porque lo que hay Es un vaso De gente Que lo que quieren Es Iniciar personas Para conseguir dinero Cuando realmente Las personas No tienen La espiritualidad Para estar En sus caminos Espirituales Simplemente Un negocio Así que Yo Me han preguntado A mí Tú recomiendas A alguien Para que Que me pueda hacer Una misa espiritual Yo no te recomiendo A nadie ¿Por qué? Porque lo que hay Es un negocio Con esto Te inventan El santo Te inventan El muerto ¿Para qué? Para hacerte Una iniciación Y cruzarte Los caminos Porque si usted No tiene Esa espiritualidad Lo que Básicamente Le van a cerrar Los caminos Usted tiene Que tener Tener unos seres En su cuadro espiritual Que validen Ese camino espiritual Que usted Quiere iniciarse Si usted No tiene seres Que caminan En la santería O en el palo Usted no se puede Iniciar Y lo que te inventan Es muertos De embuste De paquete Para cogerte A los chavos La nueva modalidad Hice un video Hace mucho tiempo De esto Coronación de muertos Eso es Eso es Una copia Barata De Coronación De santo En la regla Ocha Santería Yo he visto Practicantes Del palo Hablando De que Vamos a Coronarte El muerto Eso es Un embuste Porque Les voy a Explicar Para usted Usted No puede Solamente Trabajar Con un espíritu De su cuadro Espiritual Usted Tiene que Usted Tiene que Trabajar Con los seres Que caminan Con usted Usted No puede Hacer Una Un Un Pasta Exclusivo Con un Con un Espíritu De su cuadro Espiritual Porque Por eso Que se llama Cuadro Espiritual Son una serie De espíritus Que caminan Con usted Y cada espíritu De esos Va a intervenir En algún momento De su vida Personal Eso No se lo ha Explicado Ninguno De estos Practicantes Del palo Ni de la Santería El Cuadro Espiritual Téngalo Bien Claro Esto es Algo Bien Profundo Para que Usted Lo escuche Bien En el Cuadro Espiritual Hay espíritus Que caminan Con usted Que actúan En ciertos Momentos De su vida Personal No No O sea Si usted Tiene una Situación En particular Económica Vamos a Dar un Ejemplo Aquí No crea Que Esa Situación Es atendida Solamente Por un Espíritu De su Cuadro Espiritual Puede ser Atendido Por otros Espíritus De su Cuadro Espiritual Como Situaciones Legales Situaciones De salud En el Cuadro Espiritual Hay seres Que trabajan Ciertas Cosas Relacionadas A su Problemática De vida Entienden Eso De que Yo me voy A coronar Un muerto Para que Trabaje Todo Conmigo Eso Es Desconocimiento Total Como funciona Un cuadro Espiritual Ya he Hablado Aquí Que El Cuadro Espiritual Cuando usted Es niño Cuando usted Nace Usted Tiene Un cuadro Espiritual Que camina Con usted En la Niñez Después El Cuadro Espiritual Es dinámico En los Seres Humanos Cuando usted Llega A la Adolescencia Los Seres Que Habían En su Niñez No Son Los Mismos Que Están En su Adolescencia Son Espíritus Que Cambian Los Seres Que Caminan Con Usted A Través De Los Procesos De De Crecimiento Del Ser Humano Hay Unos Cambios De Los Seres Que La Acompañan Porque La Alta Espiritualidad Lo Ha Establecido Así Entonces Cuando usted Está Adulto Los Espíritus Que Usted Tenía De Su Cuadro Espiritual En su Niñez No Son Los Que Tiene La Adultez Son Otro Y En la Vejez Son Otros Espíritus Que Puede Haber Otra Pregunta Que Me Ha He He Un Suscriptor Que En Tu Cuadro Espiritual Puede Haber Algún Familiar Mire Para Que Puede Haber Algún Familiar En Su Cuadro Espiritual Ese Familiar Suyo Tiene Que Tener Haber Tenido Algún Tipo De Evolución Espiritual Y Que Tenga La Dispensa Del Mundo Espiritual Para Estar Caminando Con Usted Porque Aquí Yo He Hablado Que Usted No Puede Utilizar Familias Suyos Para Trabajar La Obra Espiritual Aunque Su Familiar En Materia Cuando Él Estaba En Carne Hueso Él Trabajaba La Obra Espiritual Nunca Es Bueno Trabajar Con Espíritus De Familiares Fallecidos Nunca Yo Nunca Usted Jamás Va A ver Invocar Un Familiar Mío Para Que Me Ayude A Trabajar En Mi Altada Espiritual Jamás Tú Vas A ver Eso Es Contraproducerte Ya Ese Familiar Suyo Desencarnado Ya Tiene Unos Vínculos Emocionales Y Energéticos Con Usted Y Si Usted Invoca Un Familiar Suyo Que No Está Evolucionado Que Todavía Tiene Trabas De Cuando Trabas A Nivel Espiritual Cuando Estaba En Materia Y Todavía Sigue Con Unas Problemáticas En El Mundo Espiritual Usted No Puede Estar Invocando Esa Persona Porque Lo Que Va A Hacer Es Le Fastidia Su Proceso A Él Y Usted También Se Fastidia Estas Cosas No Te Las Dicen Estos Paleritos Paratex Ni Estos Santeros ¿Entiendes? Hay Que ¿Entiendes? Y Eso Es Lo Que Yo Les Digo A Ustedes En Este Video Nunca Usted Va A Ver En Un Altar Espiritual Mío Una Foto De Un Familiar Mío Puede Ver Fotos Como Las Que Yo Tengo Aquí De Personas Fallecidas Que No Tienen Ningún Vínculo Familiar Conmigo Pero Son Espíritus Que Trabajan Y Labar Conmigo ¿Me Entiendes? Nunca Es Bueno Trabajar Con Un Espíritu De Un Familiar Fallecido Esa 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 Foto De Mi Abuela De Mi Hermano Fallecido De Mi Mamá Fallecido De Mi Padre Fallecido Eso Esa 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 Mi Opinión Personal Esa 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 Yo He Encontrado Caso Donde Una Señora Que Trabajaba En un Centro Espiritista Tenía A su Esposo Fallecido Como Uno De Los Guías Espirituales Del Centro Eso Es un Disparate Todo Lo Contrario Ese Familiar Suyo Ese Esposo En este Caso Esta Dama Tenía Su Esposo Fallecido Como Un Guía Espiritual Eso Es Contraproducente Eso Le Puede Costar La Vida En este Plano Material Se Puede Ir Para Plaza Lidio Para Campo Finda Como Usted Va A Tener A Su Esposo Fallecido Como Un Guía Espiritual Para Que Un Familiar Suyo Pueda Ayudarle Usted Desde el Punto De Vista Dentro De Su Cuadro Espiritual Tiene Que Haber Una Dispensa Del Alto Astral Para Ser Porque Todo Proceso En el Mundo Espiritual Tiene Su Lógica Y Su Razón De Ser El Cuadro Espiritual El Propósito Del Cuadro Espiritual Que Muy Poca Gente Lo Explica Es Ayudar A Ese Encarnado A Lograr Evolución Espiritual Ayudarlo A Caminar En La Vida Y Especialmente Dirigirlo A Un Camino De Luz Por Eso Es Que No Se Puede Montar Como Hay Unas Personas Por Ahí Una Bóveda Espiritual Con Espíritus Del Bajo Astral Ya Eso Es Otra Cosa Como Usted Va A Montar Una Bóveda Espiritual Para Trabajar Con Espíritus Del Bajo Astral Para Trabajar Con Espíritus Del Bajo Umbral Una Bóveda Espiritual Una Persona Desorientada Una Persona Que No Conoce El Mundo Espiritual Cuando Yo Monto Una Bóveda Espiritual Es Para Trabajar Con Espíritus Elevados No Es Para Trabajar Con Espíritus Del Bajo Astral ¿Quién Quien Te Dijo Eso A Trabajar Con Espíritus Del Bajo Astral Usted No Necesita Bóveda Espiritual De Nada Mira Los Tomates Simplemente Haga Una Estrella Invertida O Haga Algo De Eso Y Invoque A Los Seres Que Usted Quiera O Haga Una Patiperma De Endoki O Algo Así Pongas En Bocada Allá Lo Loco Ese Esa 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 Pregunta Que Me Dice Un Suscriptor Y Tiene Que Ver Mucho Con Esto De De Cómo Manejar La Medinidad Tata Yo Necesito Que Usted Me Oriente Bien Con Esto Yo Soy Una Persona Que Estoy Trabajando Con Medinidad Pero Yo Quiero Trabajar Esto En Justicia En Verdad Quiero De Dir Bien Mi Facultad Espiritual Y Yo He 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 A Ciertos Sitios Y Me Están Llevando Para Donde Yo No Quiero Ir Oriente Me Tata Y Te Voy A Preguntar Este La Facultad Espiritual La Medinidad Yo Tengo Que Trabajar Con Eso 24 Horas 7 Días A La Semana La Cuestión Es Que La Medinidad Es Una Facultad Que Se Activa O Se Utiliza Cuando Es Necesario Usted No Puede Estar Pasando Muerto Comunicándose Con Espíritus Todo El Día Con Ellos O Llamándolos Todos Los Días En El Sentido De Usted Entrar En Comunicaciones Espirituales Con Seres Que Se Que Se Le Presentan Diariamente Usted No Puede Estar Conectado Al Mundo Espiritual 24 Horas Una Persona Que Me Dice Que Habla Con Los Muertos 24 Horas Es Una Persona Que Está Obsesiva Y Es Un Candidato O Candidata A Que Lo Pueda Coger Cualquier Espíritu Del Bajo Astral Y Del Madraldo Porque La Mediunidad Se Activa Cuando Es Necesario Yo No Soy Mediunidad Este 24 Horas La Mediunidad Se Utiliza Cuando Es Necesario Yo Trabajo Como Mediunidad Hay Una Situación Y Ahí Yo Activo Mi Parte Espiritual Para Yo Trabajo Pero Eso De Que Yo Estoy Dándole Evidencia A Todo El Mundo Que Yo Veo En La Calle Como Yo He 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 Amit Tal Co Cosa Que Te Debo Decir Y Yo He 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 H Ten Terminado Instituciones Psiquiátricas Me Recuerdo Una Señora Hace Muchos Años Atraz Todo El Tiempo Tirando Evidencia yo no te pregunté a ti yo le dije a la señora yo no te pregunté a ti que me dieras alguna evidencia todo el tiempo que yo veía a esta persona era tirándome evidencias hacia mi persona ella estaba conectada 24 horas 7 días a la semana con los muertos estaba obsesionada con su mediunidad ¿y cómo terminó? las entidades espirituales la enfermaron las entidades espirituales que ella conectaba porque ella empezó el famoso mal de pasar muerto todo lo que aparezca le voy a dar materia y a pasar muerto y cogió un par de muertitos de estos y la sacaron en un 17 se fue para Campofinda la doña se murió ¿por qué? porque tú no le puedes abrir la materia a cualquier espíritu esta señora se liquidó se fulminó porque se obsesionó con la mediunidad yo soy mediunidad y yo sé cuando activo mi mediunidad en qué momento yo la activo y en qué momento la dejo pasiva las obsesiones es la puerta para que puedan entrar el espíritu del bajo astral porque sabe que usted está obsesionado con pasar muerto ay voy a pasar muerto en la materia y tú ves esas yachas en quisi pasando muerto y ves los espiritistas estos pasando muerto todo lo que aparece olvídate le dan materia o sea es como una persona que ve cualquier pote de pastilla y se lo toma sin saber los efectos secundarios de esos medicamentos así que eso es lo que está pasando y puedes coger una entidad del bajo astral o del bajo umbral y te embadrarte enfermarte esta señora se murió punto mira se murió por estar pasando espíritu que no tiene que porque se obsesionó con la mediunidad eso es una de las cosas que te enseñan en una escuela espiritista cardesiana que el peligro número uno de las mediunidades es la obsesión espiritual obsesionarte con cosas o el mero hecho también de obsesionarte por una pareja obsesionarte por un carro obsesionarte por cualquier objeto material eso es una puerta para los espíritus del bajo astral y lo van a utilizar a usted como gusto y gana esas entidades van a hacer feel day con usted como dicen aquí en Puerto Rico feel day son como las fiestas estas de actividades atléticas que se dan en las escuelas hacen una fiesta con eso no sé si usted es mediunidad usted canaliza a los espíritus cójalo suave con eso no se me obsesione porque si usted empieza a obsesionarse con eso y a estar pasando muerto y a estar dando evidencia a gente que no se la ha solicitado que eso es una imprudencia suya como usted le va a estar dando evidencia a personas que no le han solicitado absolutamente nada usted le da evidencia a una persona si las personas que usted le da evidencia son personas que estén en una reunión espiritual que están allí porque quieren recibir algún mensaje de los espíritus pero usted en la calle porque vio a alguien ya le va a decir tenga mucho cuidado con eso eso es abrir una puerta para que entre un espíritu del bajo atraído a redes como un espagueti ese es el problema que está habiendo con con las mediunidades aquí en Puerto Rico yo visité muchos centros espiritistas y usted sabe la cantidad de gente que quedó cesada hay centros que desaparecieron porque los miembros de esos centros terminaron en una obsesión espiritual yo me acuerdo un centro que yo fui en la área metropolitana que la primera señal de que la cosa estaba mal es que cuando yo entré a ese centro tenía un olor a flores de muertos y cuando uno siente olores de flores de muertos no es meramente decir nada porque hay muertos ahí que los espíritus que están ahí son recientemente desencarnados que dejaron recientemente su materia y son espíritus que están desorientados desharmonizados esa es la primera señal que usted tiene que interpretar cuando usted entra a un sitio y siente olor a flores de muertos de funeraria eso es que lo que hay ahí son espíritus que dieron su cambio o que dejaron su materia y ahora como espíritus están confundidos desorientados perturbados y cuando hay reuniones espiritistas o hay iglesias cristianas católicas no importa en sitios donde haya algún tipo de actividad espiritual estos seres se van a acercar porque necesitan están buscando orientación están buscando que alguien los guíe y las circunstancias donde ellos están y entonces ¿qué pasa? mucha gente no entiende eso eso yo lo entendí por la práctica por la investigación una de las señales cuando tú estás haciendo el Santo Rosario o estás haciendo un novenario y tú empiezas a sentir esos olores ese muerto todavía está a quien tú no estás orando todavía está dando tumbos por ahí todavía está dando que hacer esa es la responsabilidad que yo les doy a ustedes no se puede darle materia a cualquier espíritu que venga por ahí entonces vienen los problemas un suscriptor me preguntó mire tata yo me atendí con un espiritista un muchacho que tiraba el tarot que tiraba la bala española este entonces después que me hizo la consulta me mandó a hacer unos bañitos este para retirar y que un muerto la primera pregunta que te hago ese espiritista te dijo ¿qué tipo de muerte es ese? no muerto oscuro o muerto de atraso como ellos dicen no porque tata me dijo que era un muerto de atraso ¿qué qué es el tipo de muerto de atraso que tú tienes? ¿en qué te va a atrasar ese muerto? ¿cuál es la inclinación de ese muerto que él dice que tú tienes? ¿tú te crees que con una agüita de ruda? con una agüita de rompesar a güey usted puede sacar cualquier tipo de espíritu la ignorancia es atrevida mi hijo entonces estos espiritistas quieren estos espiritistas baratec estos espiritistas este que lo que tiene es un negocio montado este no saben trabajar con las peligrosidades del mundo espiritual hay centros espiritistas en Puerto Rico si tú vas vamos a creer que yo quiero que me tiren la baraja española el tarot y a veces hasta estos 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 personajes hasta te tiran las runas también hasta caracoles sin tener iniciaciones en la bocha ni en el palo todas estas cosas tú las estás viendo yo vi una espiritista que tiraba los caracoles y ella no había recibido iniciaciones en la bocha ni en el palo y tampoco en el palo cuando en el palo tú tiras en cobo no son caracoles blancos son caracoles tígeres que tú tiras entonces entonces qué pasa tú estás viendo espiritistas tirando caracoles tú estás iniciando en la santería tú estás iniciando en el palo para estar tirando caracoles en cobo esto igual que te tiran la runa te tiran los caracoles te tengo que decir estas cosas porque estas son las cosas que tú estás viendo entonces qué pasa estas personas te hacen un registro espiritual te tiran te tiran las cartas y ya creen que resolvieron el problema pero ellos no saben el tipo de espíritu que está acechando a la persona entonces qué pasa vamos a querer vuelvo a retomar lo que estaba diciendo yo yo creo que me tienen la baraja española un día de esto lo voy a hacer y voy a pasar como un cliente para ver si saben de verdad o no saben de verdad entonces yo voy a ir a uno de estos centros de un espiritista o una espiritista de quien sea y vamos a ver si saben de verduras o no saben o si saben o no saben pero le aseguro a ustedes porque ya este personaje lo conocen a este al tata José Ramos lo conocen yo voy a ir a un centro de eso inmediatamente ellos me ven que yo voy a buscar consulta allí lo primero que van a decir estos espiritistas no van a querer atenderte ellos los espiritistas a estos que estos personajes no ni este pueden estar más receptivos a atender a alguien iniciado la santería pero cuando tú vienes y dices ah voy a este fulano yo quiero que tú me tires la baraja española y yo soy palero mira ese espiritista va a buscar la forma de que usted salga de ese centro así porque él dice no ese tipo trabaja con el mal me puede me puede mandar un espíritu oscuro se empieza a correr cosas en la mente de ese espiritista y le coge miedo al muerto como dicen aquí en Puerto Rico y va a buscar la forma de sacar escuchan usted dice que es palero eso es como como hablarle malo a ellos le cogen miedo porque son espiritistas flojos son espiritistas lights espiritistas que que bregan con cositas no como los paleros que los paleros trabajan con espíritus oscuros trabajan con cosas fuertes esta gente no sabe trabajar con eso hay una diferencia entre un palero y un saltero el palero tiene más experiencia trabajando con cosas fuertes comparado a los estos espiritistas que no saben trabajar con ese tipo de cosas ellos se creen que pueden levantar un espíritu oscuro con unos bañitos ahí y entonces no saben el tipo de espíritu que el cliente tiene ellos creen que todos son espíritus del bajo astral pero dentro de los espíritus del bajo astral hay distintos tipos de espíritus entonces te voy a traer ejemplos y a mi me gustaría que estos espiritistas este distraídos escuchen este video entiende y yo voy a hablar de aquí de un caso en particular este espiritista atendió a un señor y este señor le habían echado un ritual y le habían enviado un muerto y este señor de acuerdo a lo que yo escuché tenía todos los indicadores de un trabajo un entonces este señor fue donde este espiritista para ver si le podía remover este espíritu producto de un trabajo vudú ¿qué pasa? que el espíritu que le habían tirado a esta persona era un espíritu tan materializado que se lo habían levantado de un cementerio y la persona le tiraron le tiraron un gopher un polvo vudú de eso y el muerto ese estaba pegado ahí un trabajo bien sofisticado cuando llegó al centro espiritista para recibir ayuda la medulidad o el espiritista empezó a atender este señor inmediatamente el señor este cayó en un tránsito involuntario y salió de esa entidad y el espiritista no supo trabajar con esa situación buscó a a a su amigo para que lo sacara porque no podía trabajar con eso ese es el tipo de personaje que dice que trabaja con el mundo espiritual le cogió un miedo al muerto porque estos espiritistas no saben que cuando le tiran la baraja española el tarot la runa o los caracoles o cualquier oráculo que usted tenga hasta la guija usted está abriendo el mundo astral de esa persona pero yo no sabe nada de eso entonces el espiritista le cogió tanto miedo a esta persona porque esta persona montó ese muerto allí y él no sabía bregar con eso yo no sé qué madrina le dio a él o sea qué madrina lo preparó a él para trabajar la obra espiritual porque hay espíritus hay perdón hay espiritistas que tienen la capacidad de trabajar por la experiencia porque han tenido han tenido calle en esto pero hay algunos que están como dice en el barrio mío crudito no saben nada de nada entonces lo que en vez de trabajar con la persona como este este espiritista de primera categoría de primera categoría no tenía las herramientas espirituales para trabajar con eso lo que hizo fue buscar a la otra persona que trabajaba con él en ese centro para sacar a la persona qué clase espiritista es ese eso es lo que tú ves si tú si tú vas a la consulta y le dices que eres palero olvídate buscan la forma que tú te vayas del centro y y y si ellos y si pasa ese tipo de situación que el cliente pasa un muerto oscuro en la en la en la consulta lo sacas por qué porque son espiritistas que no tienen el conocimiento en el mundo espiritual y tú lo sabes de aquí a la esquina porque ellos son espiritistas de bañitos de plantas de aprenderse un montón de rituales que hay por ahí que se lo leyeron un libro y ellos se creen que con eso pueden trabajar el mundo espiritual y son meros ignorantes del mundo espiritual porque ellos atienden los espíritus como si todos los espíritus fueran igual porque no conocen el mundo espiritual no saben que hay bajo astral alto astral entonces este hacen una una sancochería de cosas meten a Buda meten este a Krishna meten a a sanjermen y hacen unas mezcolanzas ahí este de un montón de creencias o sea es meterse en un espagueti esta persona está más enredada que un fettuccine y eso es lo que tú ves aquí en Puerto Rico como lo ves en Estados Unidos como lo ves en muchas partes del mundo entonces yo he peleado con con ahijadas que son espiritistas y con ahijados espiritistas he peleado porque quieren meter en el altar cosas de mitología griega mitología romana pero pero hasta donde vamos a llegar magia egipcia zapatero para sus zapatos si usted va a trabajar magia egipcia no trate de meter esa esa burundanga en la obra espiritual el trabajo de espiritismo criollo puertorriqueño o la obra espiritual de acuerdo a los países latinoamericanos o sea usted tiene que trabajar el espiritismo el congo la madama el gitano los espíritus que se conocen en la obra espiritual espíritus de luz que vienen a trabajar contigo pero empiezan a meter elementos del hinduismo elementos de la mitología griega elementos de la mitología romana y lo que hacen es un sendo sancocho y entonces bendito cogen estas personas y los ponen a hacer rituales con 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 zeus y cosas de esas extrañas y lo que es lo que están lo que están abriendo son puertas de confusión y por ende la entrada de entidades del bajo astral para que empiecen a amarrar a estas personas para llevarlos a una obsesión espiritual sencillo básico y mis seres me han dicho esto bien claro bien claro a mí una hijada un hijado que se meta a bregar con estas con estas vainas como dicen aquí en Santo Domingo que empiece a hacer invocaciones de dioses de la mitología griega o romana o empiece a a a a a huir prácticas espiritistas con prácticas de este de rituales egipcios y cosas de esas extrañas yo yo lo doy por incorregible y que arranque en fa y se vaya yo no voy a bregar con sancocho o mezcla de ese tipo de cosas eso lo que trae es el relo si usted va a trabajar la mitología griega trabaje la mitología griega y no esté haciendo mezcolanzas con prácticas espiritistas si usted practica mitología griega quiere comunicarse con mercurio con quien con 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 la deidad griega lo que sea usted hágalo por allá pero no mezcle eso con el espiritismo y eso es lo que tú estás viendo ahora espiritista entonces buda que tiene que hacer buda en un centro espiritista el budismo es una práctica de meditación y tiene y tiene su su ashram tiene su monasterio y hay centros dirigidos a eso meditación zen budista zen o sea ahí la meditación budista tiene su forma de trabajarse entonces pues tú vienes y empiezan a hacer mezcolanza y entonces entonces terminan enredados como no aprenden bien porque ese es el problema no aprenden bien el espiritismo kardesiano del alcalde no se leyeron el libro de los medios no se leyeron el libro de los espíritus no se leyeron oraciones celestas no se leyeron libros de amalia domingo soler de león denis los grandes exponentes del espiritismo kardesiano dimaldo franco de los más actuales chico javier no se leyeron de eso entonces vienen arranques con un libro de mitología griega terminan como confusio confundido para mí un ahijado que se ponga a practicar mitología griega mitología romana mezclado con espiritismo yo lo dejo que se enrede que se dé la reventaja porque muchas veces yo le he dicho eso tú déjate llevar por tu padrino por quien te está bien que sabe ya caminado él sabe como se camina lo espiritual ya él tiene la experiencia no te pongas a inventar porque hay gente que se pone a hacer cosas y que son meros ignorantes en el mundo espiritual hay gente que trabaja en centros espiritistas que no saben un pito de lo que es el mundo espiritual que creen porque pasaron dos o tres muertos en la casa de su madrina que la madrina quizás está otra ignorante más porque eso es así tú le preguntas a ese espiritista lo que es una una plasmación mental o una o una plasmación física y no se sabe qué es eso no saben nada del mundo espiritual ellos se creen que es tirar cartitas y que los espíritus me dicen a través de las cartitas lo que usted tiene ay esto todo se resuelve con un baño de ruda con un baño de rompes sarahuey y creen que con eso porque la persona se dé par de bañitos ya va a remover ese muerto oscuro y el espiritista no sabe el tipo de espíritu que está agobiando afectando a la persona no sabe trabajar con energías y te mezclan otras prácticas es este lo más cercano a esto es el New Age y entonces se ponen en una categoría como si ellos fueran gurús como si ellos fueran maestros elevados espirituales y ellos son meramente meros mortales desorientados de lo que es el mundo espiritual y y hay gente que le gusta la lectura y esta gente son bien hábiles en eso hacerle lecturas fresitas lectura este lectura para que usted se sienta bien este decirle que todo va bien que todo está fabuloso si usted va a ir a una consulta espiritual para que le den meramente meras noticias y no le esté diciendo los peligros presentes que hay en su vida situaciones de peligrosidad que hay en usted a nivel espiritual eso es una consulta barata lo que le está diciendo usted y estos personajes estas espiritistas estos varones espiritistas que hay por ahí el interés de ellos es crear fama crear fama para que entonces ellos creen una popularidad porque todo lo que ellos consultan todo lo que le hablan es positivo entonces si tú vas si tú tu consulta va dirigida habla lo positivo con la persona no decirle lo que el muerto te está diciendo que es negativo qué tipo de consulta es esa tú estás poniendo a las personas en peligros espirituales porque si tú nada más le vas a dar una consulta donde le vas a hablar nada más de lo positivo y no le estás hablando de lo negativo eso es una consulta para tener continuidad en los clientes cuando yo empecé a hacer cuando yo no estaba bien activo como espiritista mucha gente no se quería consultar conmigo tú sabes por qué porque yo te voy a decir la verdad lo que los muertos dicen lo que los espíritus dicen si usted está fastidiado o el muerto dice que usted está fastidiado yo le voy a decir a usted el muerto dice que usted está fastidiado porque está haciendo tal o cual cosa yo no voy a hacer lecturas fresitas o lecturas lindas para que usted se sienta bien no yo lo voy a las lecturas mías para que usted ponga los pies en tierra y sepa donde usted está parado y lo que los espíritus dicen y estos personajes espiritistas que hay por ahí espiriteros esa es la verdad lo que le van a hacer cuentos de Disney y que todo se resuelve con bañitos y eso y lo que usted tiene es un muerto un muerto del bajo astral un trabajo de vudú un trabajo de pago trabajo fuerte hasta trabajo demoníaco y esa gente no va a saber trabajar con eso usted cree mira y hay espiritistas de estos que pueden tener alguna evidencia si esos espiritistas ven que sale algo de tipo demoníaco o de tipo maléfico tú estás seguro que te van a sacar rapidito del centro de ellos porque ellos no saben trabajar con ellos ellos es fresitas ellos es light ¿entiendes? ellos trabajan un espiritismo light cosas suavecitas el mundo espiritual no es cuestiones de cuestiones suavecitas es cuestiones fuertes de entidades del bajo astral brujería magia negra artes oscuras eso es lo que hay a que todo lo que viene lo que este servidor atiende y mis ahijados atiende es eso cuando tú trabajas la cuestión espiritual como es pero si tú lo que estás trabajando ay vamos voy a tirarte la baraja española lo que te voy a hablar de cosas positivas que tú tienes los caminos trancados y date un bañito de ruda date un bañito de yo no sé qué y cuando vienes a ver ni el bañito de ruda porque hay un espíritu que le está trancando le está trancando su salud le está trancando su el dinero le está está creando obstáculos por todos lados y lo que le lo que le dijo este este espinitero no le suelve para nada o está creando con cosas mayores y es más si le tiran un trabajo de vudú o le tiran un trabajo de palo que ellos no saben trabajar con eso si usted va a una consulta espiritual o un registro espiritual para que le digan cosas bonitas usted está perdiendo el tiempo porque te tiene que decir lo bueno y lo malo entonces estos espiritistas no saben gastar la energía del cliente o de la persona que están atendiendo no pueden ver muchas veces que hay entidades detrás de estas personas a veces él tira las cartas y siente obstáculos cuando está tirando la carta y no sabe que es que un muerto está interviniendo en el registro porque no saben porque mi madrina me puso a pasar un par de muertos en una reunión espiritista ya yo puedo abrir centros espirituales puedo atender gente y puedo hacer un montón de cosas mire usted está equivocado y eso es lo que está pasando usted sabe usted sabe la cantidad de gente que viene a pedir que yo que le haga un registro espiritual porque han ido donde estos personajes espiriteros que hay por ahí espiritistas tanto damas como caballeros que se dedican a esto y que lo que hacen es una chapucería aquí en Puerto Rico yo no no sé en otros lugares pero también yo creo que es lo mismo también estos espiriteros buscan meterse en los ambientes de la farándula básicamente a buscar clientes básicamente reconocidos hacerles registros a artistas de farándula o de la política o gente conocida a nivel personal figuras una de las cosas que yo me cuido y por eso es que en mi país llegar a mi no es fácil es que yo no atiendo yo no atiendo gente de farándula y si la fuera a atender tiene que haber un acuerdo de confidencialidad y de que yo voy a atender a esa persona pero no puede divulgar eso en los programas de chisme y de bochinche y este tipo de cosas que hay por ahí porque yo respeto mi trabajo espiritual yo no soy farandulero y yo he atendido gente prominente en este país y porque me han buscado por mi discreción porque no atiendo a todo el mundo yo no soy farandulero yo no necesito ir a un programa de radio un programa de televisión ni nada de eso para dejar saber quien soy yo porque a mí me conoce mucha gente de practicantes del espiritismo cardesiano como gente de otros medios que se dedican a la cuestión paranormal han escuchado mi nombre ok pero yo como Tata en Kisimalongo si en algún momento voy a un programa de televisión yo voy en un carácter educativo a hablar sobre lo que yo conozco del palomonte de las prácticas del palo y de hablar temas espirituales no es para buscar clientes y por eso yo no tengo ningún problema con ningún Tata en Kisimalongo por ahí porque yo no estoy buscando aijados no me interesa quitarle aijados a nadie mi labor aquí es educativa mi labor aquí es darle conocimiento a la gente que está en estos caminos espirituales y hay gente aquí de Puerto Rico que me ha dicho mire Tata yo he visto un montón de gente de personajes en la televisión que no saben un pepino en golo de esto y usted sabe usted o usted puede dar conocimiento de más en esos programas pero yo digo ¿ustedes saben por qué yo no entro? porque inmediatamente yo entro a ese tipo de ambiente a no ser que sea un programa este serio un programa de entrevistas o algo así serio no un programa de bochinche pues ¿qué pasa? este pues yo puedo asistir y hacer mi aportación pero lamentablemente de los programas que te llaman son programas de bochinche de controversia y yo ahí no me meto ¿entiendes? y sé que hay gente que habla de estos temas que no sabe un pepino en golo lo sé porque he visto los programas pero yo no soy farandulero y hay mucha gente en Puerto Rico que quiere que quiere que este servidor le haga un registro espiritual pero yo no atiendo a todo el mundo yo no atiendo a todo el mundo yo atiendo por referido en Puerto Rico incluso cuando yo estaba practicando la obra espiritual era por referido no yo no yo nunca he puesto un letrero en los periódicos de Puerto Rico ni en las radios ni en la televisión que yo hago consultas espirituales en la obra espiritual yo soy bien reservado en eso yo atiendo el que viene por referido de gente que yo he atendido así que yo no soy farandulero y yo no estoy buscando pautas tratando de hacerle consultas espirituales a artistas aunque yo he atendido artistas y gente bien proveniente de este país pero eso se ha quedado entre la persona y este servidor entiende pero hay gente que pues tiene un negocio necesita incrementar su ganancia pues se deja ver en las redes para pero yo no vivo de la religión como he dicho en muchos videos yo trabajo 7 horas y media y solamente me dedico en mi hora libre a trabajar el pano y eso es lo que yo estoy hablando en estos videos todo el tiempo pero este si he tenido exposición en las redes pero si usted ve la exposición mía en las redes pues yo no estoy este tirando mi número telefónico para que me llamen para hacer consulta no llámame para que para buscar consulta usted nunca vea eso usted lo que va a ver es que usted tiene dudas usted tiene preguntas sobre el palo palomonte espiritismo santería hay algunas cosas santería que le puedo contestar hay otras que se las puede contestar un santero mayor que son los que están iniciados yo respeto tierras contrario a otros paleros pues yo le puedo contestar preguntas y por eso doy mi correo electrónico pero yo no estoy buscando ni ahijados ni estoy buscando clientes la gente libre y voluntariamente me pide tanto usted me puede hacer un registro usted me puede contestar una pregunta usted me puede y con mucho gusto pero usted nunca va a ver en aquí en mi país que yo voy a poner un teléfono para que para consulta ni ni estar buscando clientes porque la religión yo la practico como es y yo no quiero comercializar la práctica espiritual los espíritus que yo trabajo son bien celosos con eso uno tiene que trabajar para la caridad para ayudar a la gente necesitada cuando una persona necesita ayuda brindársela y no ver esto como algo de negocio los espiritistas que yo he visto que han tratado de trabajar la medianidad como un negocio han terminado mal empiezan a tener problemas con la pareja suya empiezan a tener problemas económicos y empieza a caer un sin número de problemas empezando por la salud física lo espiritual no se puede comercializar porque el problema es cuando usted trabaja con espíritus del alto astral usted no puede trabajar esto como un negocio porque los espíritus del alto astral no se prestan para eso pero lamentablemente las prácticas espiritistas en este país en muchos países se han convertido en un negocio lucrativo empezando por las misas de investigaciones espirituales reuniones espirituales y ahora la nueva modalidad vamos a coronarle el muerto copia al carbón de la coronación del santo y los espiritistas que tú estás viendo ahora poniéndose cosas haciendo cosas de iniciados de la santería y del paro entonces pues y a mí me han mandado videos mire esta corta pida de esta espiritista de esta espiritista porque me han mandado videos de las redes en mi opinión personal usted se consultaría con esa persona no esa persona no sabe un pepino angolo del mundo espiritual usted nunca va a ver que yo voy a coger los caracoles el tarot la baraja española y estar tratando de hacer aciertos acertar cosas a las personas para para congraciarme con ellas porque aquí en el palo aquí el que el que contesta la pregunta si usted está bien o está mal es el muerto no soy yo los seres míos me pueden decir cosas y yo se las puedo compartir pero el que el que contesta las preguntas es el muerto no es este servidor pero estos espiritistas su popularidad quieren ganarlas a través de aciertos porque le dije a fulano de tal o me engané de tal que iba a pasar tal cosa si pasó si eso es la espiritualidad que usted tiene es una espiritualidad para te porque también hay espiritistas que quieren ser como los psíquicos de los años 90 de las líneas psíquicas que venían y acertaban todo lo que te decía pero era porque ahora mismo usted y lo he dicho en otros videos y se lo voy a decir para quiero no quiero dejar eso en el aire para para culminar este video mire cuando usted va a hacerse un registro espiritual usted no tiene que dar su fecha de nacimiento voy a empezar por ahí ¿por qué? porque cogen su fecha de nacimiento y le montan un perfil astrológico ah porque eso es otra cosa hay espiritistas que son astrólogos también y no tienen ni un solo curso de astrología védica ni la madre de los tomates que si cáncer virgo escorpio y no tienen un pepino angolo de astrología porque también son astrólogos entonces la forma de estafas que hay cuando un espiritista le pide su fecha de nacimiento le pide su nombre previamente a una consulta espiritual ¿quién le puede asegurar a usted que ese espiritista vaya a las redes al internet con su nombre y busque su perfil en Facebook o en Instagram y empiece a indagar sobre su perfil y cuando usted vaya a hacerse el registro ya tiene la consulta de lo que le va a decir usted no sabía eso usted no sabe que hay software programas astrológicos que usted pone la fecha de nacimiento de la persona la hora que nació la persona le pide esos datos y puede montarle una carta astral y una carta astral simplificada que te dice te monta toda una historia y muchas veces esa historia va a acertar muchas cosas de la persona ¿usted sabía eso? un tatentísima loco que te pida una fecha de nacimiento no es confiable porque yo nunca le pido mira a mí hay personas que me han escrito su nombre y su fecha de nacimiento y yo le digo usted no puede dar la fecha de nacimiento si usted tuviera conocimientos esotéricos la fecha de nacimiento puede ser utilizada en trabajos de artes oscuras y pueden pueden es un vínculo energético que ellos utilizan para hacerte daño nunca tú dees tu fecha de nacimiento a nadie y el que te la pida es porque te quiere montar un perfil astrológico pero mire que es lo que te estoy diciendo coge le das el nombre ah mira te voy a hacer esta consulta este dame tu nombre completo y vienes y te buscan en Facebook y empiezan a buscar toda la información suya y te montan una consulta ya mira que ese psíquico me dijo todo y acertó todo claro leyendo su perfil en Facebook pueden establecer sus relaciones sociales pueden ver cuál es su situación económica pueden ver muchas cosas ¿ustedes creen que los investigadores privados tienen que coger un carro y ir a su casa investigarlo? no simplemente entran a Facebook a Instagram a las redes y tienen la información muchas veces los investigadores privados que le pagan para investigar personas no tienen que ir a la casa no tienen ni que seguir a la persona muchas veces simplemente saben por ejemplo estos investigadores que que trabajan identificando infidelidades simplemente pueden ver un perfil nebuloso y saben que si están buscando infidelidad mira una mujer le está pagando a un investigador para que verifique a su esposo y inmediatamente el mismo perfil puede estar la choteaera de quien es el que está saliendo con la persona y no tiene que coger un carro para perseguir al tipo a ver si se mete un motel o cualquier cosa eso lo saben los investigadores los investigadores privados saben que en las redes le ha facilitado muchísimo el trabajo a los investigadores privados y a la policía y a todo el mundo porque ahí aparece todo saben cuáles son tus gustos tus preferencias el círculo de amistad de donde tú estás ahí está todo y te pueden montar una consulta bien bella y hermosa psíquica y decirte todo o si no le diste su fecha de nacimiento tiene un software astrológico y le hace un insumo un resumen si usted descansa la Aria Scorpio pues ahí tiene todo el resumen completo de quién es usted y todo lo que le va a decir ese resumen va a pegar con usted y combina eso con la información que encuentra en Facebook olvídese le hizo tremendo registro espiritual en el palo no en el palo usted hace la pregunta al muerto y a través de los chamarongos de los caracoles como caigan el muerto le dice lo que hay entonces si usted va a hacer su registro espiritual usted no tiene que decir previamente al Tata Kissimalong o al espiritista que es lo que usted viene a preguntar porque entonces si tú le dices a lo que tú quieres saber o a preguntar pues ya te montan un perfil ahí ya te montan la consulta tiene que ser inteligente aquí en el palo se trabaja con los chamarongos la persona ¿qué usted quiere saber? al muerto ¿qué que usted le quiere preguntarle a la infundia al muerto del fundamento? esto vamos a tirar los chamarongos a ver que sale ¿de acuerdo? a la como caigan los chamarongos este este hacia arriba o hacia abajo o en la posición como caiga pues eso el muerto dice da una información de lo que está que la persona pregunta no hay que cogerle fechas de nacimiento ni nada el palero que haga eso pues ya tú sabes que te está montando un perfil astrológico ah porque si tú eres escorpio porque tú eres libra yo he visto babalau hablando de signos zodiacales he visto a paleros hablando de signos zodiacales ¿qué hace un palero hablando de signos zodiacales? un babalau hablando de signos zodiacales eso levanta sospechas de que usted es un sancochero un tatenquísima longo de verdad utiliza sus oráculos para consultarle a usted y el oráculo principal son los chamalongos para mí ver un tatenquísima longo tirando barajas de tarot en un monanzo deja mucho que desear o un babalau que decide no usar el oráculo de fa y utilizar la baraja española rápidamente tú te vas a darte cuenta que el tipo es un un sancochero porque un babalau utiliza el oráculo de fa un palero de verdad va a utilizar los chamalongos su oráculo es el suelo chamalongos y algo que me preguntaron de los chamalongos mira yo he visto las polémicas que hay con respecto al uso de los chamalongos cada cual le pasa que las ramas y esto yo lo estudiaba la saciedad cada rama del palo tiene su metodología de leer los chamalongos hay gente que lee con 4 con 7 con 21 hay algunos que se que utilizan más chamalongos yo no me voy a meter en eso no me interesa para nada cada cual tiene su libro de cómo trabajar con los chamalongos cada rama del palo tiene su forma no voy a entrar en ese tipo de polémica yo tengo una posición con respecto a eso pero ya yo ya lo he hablado en mi video pero no voy a criticar a los que quieran utilizar más de 21 chamalongos o que hagan o sea no voy a entrar en eso yo sé mi oráculo yo lo conozco bien en esta rama hay un oráculo claro como se interpretan las cosas a nivel espiritual y no voy a entrar en ese tipo de polémica cada cual que arregle con lo que tiene y santo y bueno así que nada es un placer haber compartido con ustedes un tema bastante bastante controversial pero mi última mis últimas palabras con respecto a las personas que están trabajando con su medinidad por favor cojan con calma el trabajar con su desarrollo espiritual estas cosas no se trabajan a la ligera toma tiempo toma madurez toma conocimiento tienes que conocer el mundo espiritual al cual tú te estás conectando tienes que conocer el alto astral el bajo astral el bajo umbral tienes que entender y comprender los problemas espirituales que vienen las personas a consultar de usted el problema que tenga fulana no es igual que el que tiene mengana y uno tiene que saber separar la paja del grano y hacer las distinciones donde se tienen que hacer salam aleikum como le pueden ser pues las